Y en otras noticias, el pasado 20 de enero del año 2021 fue capturado por la Policía Nacional en la vereda Caldas del sector de la Troncal de Lacha, Michael Andrés Gómez Carvajal, cuando fue descubierto talando y quemando bosque secundario. Fue condenado un hombre por el delito de daño en los recursos naturales, tras comprobársele que taló dos hectáreas de bosque secundario, el cual posteriormente quemó en la vereda Caldas, sector Troncal de Lacha, en Florencia, Caquetá. Adicional a la pena principal, se le impuso una multa de 134 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por cinco años. Los hechos de esta sentencia, que quedó en firme, tuvieron ocurrencia el 20 de enero del año 2021, cuando fue sorprendido en flagrancia en el lugar mencionado por la Policía Nacional, con un hacha, un machete y una lima para amolar elementos que le fueron incautados. Los peritos apoyados en el análisis de los expertos de Corpo Amazonía, llegaron a la conclusión de que, con su accionar, el hombre causó un daño crítico en las hectáreas afectadas, debido a la magnitud de la modificación de los factores naturales del ecosistema. La sentencia quedó en firme. La sentencia quedó en firme.